Hello, beginner 2, how are you? Bueno, ya nos han pasado las vacaciones, it's the holidays y aquí estamos otra vez. Let's go to page 53, 53. En este tema, this lesson, vamos a aprender parts of a house, partes de la casa, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un dibujo, a big picture of a house. Bueno, pues ahora nos pone ahí, listen and repeat. Os voy a ir leyendo las partes de la casa, ¿eh? Vosotros podéis escuchar y repetir y la relacionáis con el número, the number, o bien os ponéis el audio, que os envías ahora, y las repetís también. Vale, empiezo. Number one, upstairs. Two, bathroom. Three, door. Four, bedroom. Five, balcony. Six, downstairs. Seven, window. Eight, living room. Nine, dining room. Ten, stairs. Eleven, hall. Twelve, kitchen. Thirteen, garage. Fourteen, garden. Fifteen, cellar. Vale, ¿vale? Estas son las partes numeradas de la casa. Os las voy a decir ahora en español. Number one es upstairs, la parte de arriba, la parte superior de la casa, ¿eh? Porque fijaros, up, ¿eh? Up significa arriba. Y si le añadimos stairs, stairs son escaleras, es como si dijéramos que es la parte que está por encima de las escaleras, o sea, la parte de arriba, la planta superior, ¿eh? Luego tenemos number two, bathroom, ¿eh? Bathroom le pasa una cosa parecida, es una palabra compuesta. ¿Compuesta por qué? Por bath, que significa baño, y room, que significa sala o habitación. Entonces, si lo juntamos, bathroom sería el cuarto de baño. Lo mismo pasa con otras palabras que ya conocéis como classroom. Room es sala y class es clase. Classroom sería el aula, ¿vale? Por ejemplo, bed es cama, y si lo juntamos con room sería dormitorio, porque es la habitación donde está la cama. Living, living es estar o vivir. Living room, por tanto, sería la sala de estar. Sitting room, la sala donde nos sentamos o el salón. Y dining room, la sala donde comemos, ¿eh? Como es dining, o el comedor, ¿vale? Bathroom y bedroom van juntas. Estas van separadas, porque acaban en yng, y entonces las separamos. Pero bathroom y bedroom, ¿eh? Como lo veis aquí, van juntas. Vale, pues number two, bathroom, cuarto de baño. Three, door, puerta. Four, bedroom, dormitorio. Five, balcony, balcón. Six, downstairs, pues será la planta de abajo, ¿eh? La parte de abajo de las escaleras. Igual que upstairs, será la parte de arriba, pues downstairs, la planta baja de la casa, ¿eh? O el primer piso, o el llano, ¿vale? Number seven, window, ventana. Eight, living room, ya hemos dicho, ¿eh? El salón, sala de estar. Dining room, comedor. Stairs, escaleras. Number eleven, hall. El hall o recibidor. Twelve, kitchen, la cocina. Three, garage o garage, se puede decir de las dos maneras. Sería el garaje, fourteen, garden, el jardín. Y fifteen, cellar, el sótano o la bodega, la parte de abajo, o sea, la subterránea, ¿vale? Bueno, pues ahora fijaros como en cada una de las habitaciones o en diferentes partes de la casa hay personas u objetos u animales que tenemos que decir dónde están. Por tanto, si nos vamos a la ciudad 2A, 2A, está, ¿vale? Aquí, dice, where are they? Complete the sentences. Dice, ¿dónde están estas personas? Completa las frases. Bueno, la primera nos dice, the woman is, está en forma contracta, ¿eh? The woman is, ahí dice the woman's con apóstrofe S porque el is lo han puesto con la comita, con el apóstrofe. Sería, the woman is, la señora está, ¿vale? O the woman's con apóstrofe S. In the bathroom, porque si os fijáis está en el baño, ¿eh? Number two, ¿vale? The car, que es el coche, is, a ver dónde está. Number three, the piano, is, a ver. Four, the man, is, el señor. Five, the girl, la chica. Six, the dog, el perro. Seven, the two boys are, los dos chicos. Y eight, the cat is, el gato. A ver dónde está. Bueno, pues a la pausa del vídeo, mirad a ver dónde está cada uno, ¿eh? Y lo escribís, escribís la parte de la casa donde está. Poneis otra vez el vídeo, exacto. Y ahora os voy a enseñar las frases cómo quedarían, ¿eh? Miradlo aquí. Son estas. Pausad el vídeo y lo corregís. The woman's in the bathroom, en el baño. The car's in the garage, el coche está en el garaje. The piano's in the dining room, el piano está en el comedor. The man's in the kitchen, el hombre está en la cocina. The girl's in the bedroom, la chica. La chica está en el dormitorio. The dog's in the garden, el perro está en el jardín. The two boys are in the living room, los dos chicos están en el salón. Y the cat's in the hall, el gato está en el recibidor, ¿vale? Bueno, pues ahora podéis escucharlo. Dicen, listen, check and repeat. ¿Me escucháis a mí que os lo he leído? O bien, os ponéis el audio, escucháis las frases y la repetís. ¿De acuerdo? Bueno, y si pasamos a la última, o sea, la C, esta, sí. Dice, ask and answer with a partner. Bueno, si tenéis algún compañero en casa que os pueda ayudar o compañera, se trata de hacer preguntas. La pregunta sería, where is, es decir, ¿dónde está? Y añadís, por ejemplo, the woman o where is the dog. Vais salteando cada una de las personas o de los animales o de los objetos y preguntáis, where is, por ejemplo, the girl o where are the two boys o the two girls. Y entonces vuestro compañero os puede contestar. Pues si no, pues lo hacéis vosotros mismos. Os hacéis la pregunta y la repetís. Vais alternando, salteando las frases del ejercicio 2A, por tanto, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ahora al listening. Activity 3A, listening, 53.3. Este, vale, ahí estamos. 53.3, ¿vale? Nos dice. Listen, escucha. Some people are showing a visitor around their house. Dice, algunas personas, una gente, están enseñando a una visita, un visitante, una casa. Están dando una vuelta por la casa, enseñándoles la casa. Eso es showing around, around their house. Y luego nos pone, number the places in the correct order. O sea, tenéis que numerar los lugares, las dependencias, las habitaciones que se nombran, según el orden en que las escuchéis. ¿Vale? Las vais numerando. El primero, la primera dependencia, la primera parte de la casa que va a nombrar es garden. Por eso le han puesto el 1, a garden. ¿Lo veis? Bueno, pues yo ahora os voy a leer, ¿vale? El diálogo, o lo podéis escuchar también en el audio. El diálogo, repito, es entre el owner, el propietario de la casa y el visitor, el visitante. Conforme vayáis escuchando cada dependencia, le ponéis el numerito. One, two, three, adelante. Bueno, empezamos. Dice, bueno, esta es nuestra nueva casa. Muy bien. Me gusta el jardín. Sí, también nos gusta. De acuerdo, ven. Gracias. Bueno, esta es la sala. Uh-huh. Y esta es la habitación. Muy bien. Esa es una gran ventana. Sí. Ahora, aquí está la cocina. ¿Y has tenido una habitación? Sí, tenemos. Esa es aquí. Muy bien. ¿Qué está detrás de esa puerta? Oh, that goes down to the cellar. Oh, ok. Now, upstairs, we've got three bedrooms. I see. Oh, this is beautiful. Oh, and you've got a balcony. Yes, we really like it. The view is very good. Yes, I can see. And is that the garage down there? Enseguida contesta. Yes, it is. And then, here's the bathroom. And that's it. Well, it's all very nice. Can I just use your bathroom while we are here? Yes, of course. See you downstairs. Would you like a cup of tea? Bueno, pues esto es el diálogo, ¿vale? Y ahora podéis volverlo a escuchar y poner en orden las diferentes dependencias. Pausad el vídeo. Las ponéis, las pensáis, lo volvéis a escuchar. Y ahora os lo enseño, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí estamos. A ver. Ahí. ¿Vale? Ahí están las dependencias. Lo primero que ha dicho es garden. Después ha dicho hall. Después living room. Después kitchen. Después dining room. Cellar. Bedroom. Balcony. Garage. Y bathroom. Si os aclaráis mejor, os las pongo así. Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿No veis los números? Delante. Muy bien. Pues ese ha sido el orden. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Os vais al guión, al script del listening, del audio, y lo podéis volver a escuchar, pero ya viendo las frases por escrito. Por tanto, vamos a la página, page 106. 106. 106. Y vais al 53.3. Aquí. ¿Lo veis? Ahí. 53.3. Aquí tenéis todo el diálogo. Lo podéis volver a escuchar y ahora mirando, leyéndolo a la vez. Y ahora os lo voy a traducir para que os quede bien claro. Dice el propietario, dice, bien, esta es nuestra nueva casa. Muy bonita. Me gusta el jardín. Sí, a nosotros también nos gusta. De todas maneras, entrar. Gracias. Bien, este es el hall. Ajá. Y esta es, esto es el salón. Muy bonito. Es una ventana grande y bonita. Esa. Dice, sí. Y aquí, ahora aquí está la cocina. Y tenéis un salón, perdón, un comedor. Dice, sí, tenemos. Está aquí. Oh, fantástico. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Oh, esa va hacia abajo, o sea, baja hacia el sótano. Dice, ah, ok. Ok, ahora en la parte de arriba tenemos tres habitaciones. Ya veo. Oh, es bonito. Oh. Y tienes un balcón. ¿Tenéis un balcón? Dice, sí. De verdad que nos gusta el balcón. La vista es muy buena, muy bonita. Dice, sí, ya lo veo. Y es aquello, o es eso, el garaje ahí debajo. Dice, sí, sí. Y entonces, aquí está el baño. Y ya está. That's it. Ya está. Dice, bien. Bien, es todo muy bonito. ¿Puedo, por favor, o puedo solo utilizar su cuarto de baño mientras estamos aquí? ¿Cuál significa? Mientras. Y la última frase dice, sí, por supuesto. Te veo bajo. ¿Te gustaría tomar una taza de té? Ahora le ofrece una taza de té al final. ¿Vale? Bueno, pues eso sería la traducción. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora, ya por último, lo que podéis hacer es hacer una especie de plano de vuestra casa. ¿Eh? ¿Eh? Make a map of your house. Write the names of the rooms. O sea, hacer un plano de la casa e ir escribiendo los nombres de las habitaciones. ¿De acuerdo? Y hacéis también de DVDs, de homework, pues el workbook, el libro de ejercicios, page 53, el 53, y hacéis también la ficha 53, worksheet 53, que os pongo en el blog y que tenéis también la solución en el blog. Bueno, la ficha 53 es esta, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues aquí lo que tenéis que hacer es completar las palabras, ¿eh? Tenéis numeradas las partes de la casa con la primera letra, pues vais completándolas y luego en el 2 dice, look at the picture, ¿eh? Are the sentences true or false? Correct the false sentences, ¿vale? Tenéis que mirar el dibujo y ver si estas frases que os ponen son verdaderas o falsas. Al lado ponéis true si es verdadero, false si es falso. Y luego te dice que corrijas las que son falsas, o sea, que las pongas bien, ¿vale? Bueno, pues esto os pondré también las soluciones en el blog. Y algún vídeo y alguna cosita más que voy poniendo en el blog, por favor, seguidlo, ir mirando y no os desaniméis. Ya sé que no es lo mismo estar en clase que estar aquí, pero bueno, es lo que nos toca. Y suerte que estamos bien de salud, ¿vale? Pues nada, cuidaros mucho. Take care and see you. Goodbye. Bye.